Zero autoestima y no sentaba enfrente de la iglesia porque me pensaba inferior al gringo. Sentaba atrás, la última silla. Pero un bello día, el pastor, en fin, de la misa, mormón, camina de la frente de la iglesia hasta atrás y llega a mí. Un niño con su nombre, Roberto Miguel Rey Jr., saca una gota de aceite y pone en mi cabeza y pone las dos manos en mi cabeza y me dice lo siguiente, escoja sus escuelas muy bien, estudia lo máximo posible, porque en fin de su vida volverá a su gente y levantará a su gente de la miseria, de la pobreza. Yo pensaba, qué gringo más loco, porque es durante lo militar brasileño, durante la dictadura brasileña militar, nunca planeaba volver a Brasil, ni en América del Sur. No era ninguna posibilidad, claro, la región completa en dictadura. Dictadura. La última cosa que quería hacer en mi vida es volver. Pero 45 años después, o vuelvo a mi gente todas las semanas, cada semana y media vuelvo a Brasil y cada mes vuelvo aquí en Chile. Literalmente mi corazón explota y como sabes estoy haciendo campaña al presidente de Brasil. Noviembre, el año que viene, soy un candidato a presidencia de la República. Esa es la aspiración, a ese nivel. ¿Quieres ser presidente de tu país? Hermano, no quiero hacer nada, pero tengo que hacer. Lo pastor estaba cierto. Volví para levantar a mi gente. Como sabes, la política brasileña es una locura. Es lo peor robo en la historia del mundo. Robaron 80 billones de dólares todos los años, por 13 años. No tenemos ni mamogramas en los hospitales brasileños, pero todo político tiene un helicóptero o un avión. Entonces, trago el sistema americano, que es un sistema pelo menos honesto. No necesito ser pago como presidente. Vuelvo para levantar a mi gente de la miseria. Finalmente el círculo se cerra porque el pastor estaba cierto. El pastor murió mucho, muchas décadas atrás. Oiga, lo que esto es un datazo. Usted lo que nos está diciendo esta noche en vivo es que tiene serias aspiraciones de convertirse en el próximo presidente de Brasil. O sea, técnicamente estamos hoy con un precandidato. ¿Sabes qué mejor presidente de la historia de Brasil? Fue Juscelino Kubitschek, que era cirujano también. Mira. Juscelino Kubitschek crió Brasilia y modernizó Brasilia. Brasil. Este cirujano presidente llevará a Brasil al primer mundo. O sea, no hay duda. ¿Quieres ser presidente de tu país? O mejoramos Brasil o muero en el proceso. El indio americano enseña una cosa muy interesante. Que no es solamente apache. No es solamente vivir bien. Tiene que morir bien. Si morir por mi gente, morir bien. Y claro, una persona enseñando honestidad en el gobierno más corrupto del mundo, el fin no siempre es bueno. Pero muero con mi cabeza levantada y muero por mi gente. Llevo al Brasil, el sistema americano. Pago cero de impuesto en Estados Unidos. Yo pago cero de impuesto. ¿Cuál es su impuesto, hermano? ¿Cuál es su impuesto en Chile? Abusamos nuestra gente con impuestos. Abusamos nuestra gente porque no protegemos nuestra gente. En las 30 ciudades más peligrosas del mundo, 15 son brasileiras. Matamos a las mujeres en nuestros países. Brasil número 2, estupro de las mujeres. La educación en nuestros países está cada vez peor. Entonces, si no usted, hermano, para deputado, si no yo para presidente, ¿quién? ¿Quién? Te pregunto, ¿quién? Te pregunto, ¿cómo combatir la corrupción? ¿Cómo combatir la pobreza? ¿Cómo combatir la desigualdad en un país que además numéricamente es gigante? Mercados libres, hermano. Entonces aprendí de americano. Mercados libres. Como Obama, como Reagan. Mercados libres. Disminuimos el gobierno. El Estado se disminuye. Usted es súper inteligente. Está llegando a punto de choque. Su inteligencia, hermano. Exactamente. El gobierno es corrupto, siempre. El gobierno es ineficiente. Y disminuye. Por ejemplo, Brasil tiene 40 ministerios. Estados Unidos, 15. Estados Unidos es mucho mayor que Brasil. Entonces privatizamos todo, incluyendo las prisiones. Y levamos las leyes más a serio. Mató a los ocho. Será juzgado como adulto. Y esta corrupción e impunidad que tenemos en nuestro país. En Brasil se mata a una mujer. Dos años de prisión solamente. Está libre. ¿Dos años por un femicidio? De una mujer. ¿Se mata a un hombre o otra cosa? Imagina, ¿cómo es posible? Dos años. Dos años. Es una burla. Es un chiste. Y puede tener los fines de semana para asistir a sus juegos de fútbol. Y en los días de papá puede volver a casa. No. Llega. Como presidente. Vamos a hacer el sistema americano. ¿Cuál serían las penas para un... Aquí lo llamamos femicidio, ¿no? Cadena para siempre. Y suerte. Cadena perpetua. Perpetua. Y entonces, la belleza de estar en Estados Unidos, como sabes, tengo una maestría en economía de Harvard. Y no solamente estudié medicina, pero también economía. Me preparando. Como el pastor me ha dicho, que algún día volvería mi gente. Y traigo el sistema americano. ¿Podríamos ter copiado en Brasil e Inglaterra? No. ¿Podríamos ter copiado el sistema americano? No. ¿Hasta el sistema alemán? No. ¿Copiamos Cuba? ¿Cómo es posible? Doc pregunta. Estábamos en Utah. Volvamos un poquito atrás. En Utah, donde te desarrollaste en un contexto difícil en lo escolar, pero muy cariñoso, lleno de amor en lo familiar. Este contraste. Esta no fue tu única familia. No viviste solo en Utah. ¿Dónde te fuiste? No. Claro, una familia de clase media. En los 70, la economía de Carter estaba mucho mala. Entonces, la familia misionaria me mandó para otra familia misionaria. Esta vez un estado hasta más conservador. Arizona. Wow.